Teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios con jimmy chamorro muy buenos días bienvenidos a teoterapia y meditación el primer espacio del día en torno a dios seguimos aquí con nuestra serie así que así que es un término empleado frecuentemente en la palabra de dios recordemos lo que esto significa o por qué es empleado antes de la así que aparecen verdades verdades de dios que se cumplen por medio de cristo todas ellas por supuesto para mí infinidad de verdades maravillas de dios verdades gloriosas verdades sobrenaturales celestiales que solamente provienen de dios pero ello conlleva pues unas decisiones consecuentes con esas verdades decisiones por parte mía veamos un ejemplo para que nos quede mucho más claro de lo que hemos venido compartiendo ya hace por ahí una semana y media efesios comparte algo interesante los primeros tres capítulos de los seis que contiene esta carta de pablo pues ahí constan las verdades los últimos tres las consecuencias las decisiones que yo de tomar con base en esas verdades de dios pasemos 2 efesios capítulo 2 en el versículo 4 a partir de este pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó ahí hay una verdad y es que dios es rico en misericordia estamos hablando de la riqueza de dios la riqueza no como el mundo la conoce pero que estamos hablando de algo lo cual el mundo el mundo no entiende el mundo no ofrece la riqueza la riqueza de la misericordia de dios misericordia que es el compadecerse una persona misericordiosa se compadece de las miserias de otros de las desdichas de otros de las desgracias de otros pero no se queda allí actúa actúa frente a esto lo levanta aquel que está allí envuelto sus miserias lo levanta lo lleva lo ayuda y lo saca de allí y dice que por su gran amor con que nos amó entonces vemos algo fundamental es que dios es rico en misericordia pero porque porque su amor es eterno entonces como el amor de dios como dice aquí por su gran amor es grande más su amor es eterno pues de allí se deriva la misericordia de dios si el amor es eterno su misericordia es sumamente rica versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con cristo bueno precisamente eso hemos venido hablando el día en estos programas pasados que él nos dio vida siendo consecuente con todo esto como él nos dio vida juntamente con el señor como él es rico en misericordia porque su amor es eterno versículo 6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales entonces vemos que como él es rico en misericordia como él me ama y me ama con amor eterno como él me dio vida juntamente con él como fuimos resucitados juntamente con cristo porque vemos algo algo esencial para lo que comprende esta vida que dios tiene para mí la misericordia es tal que dios envió a su hijo y envía a su hijo él vivió aquí en medio nuestro él murió pero también él fue resucitado por el padre y cuando cristo resucitó pues esa resurrección también es para mí y yo experimentaré muerte pero también para la resurrección de vida eterna juntamente con cristo como dice aquí estas son verdades de dios para mí todas ellas se cumplen por medio de jesús versículo 7 para mostrar en los siglos de inerios las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús ahora aquí también me dice le han dado cuenta que la riqueza la riqueza a que la asocia la riqueza a la misericordia de dios la riqueza de la gracia la riqueza de la bondad de dios todas esas son verdades de dios para mí versículo 8 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es vosotros pues es don de dios y continúa versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe aquí también hay una verdad de dios es que usted y yo hemos sido salvos por gracia es que él tiene su salvación para nosotros la salvación por supuesto que viene de dios pero saben que hay una verdad y es que es por la gracia de dios pero hay una verdad es que no es por mis obras entonces porque porque la gracia de dios porque él es rico en misericordia porque él se ha compadecido de mis miserias y él me ha dado entonces la vida me ha regalado la vida porque él es rico en misericordia porque se compadece de mí porque él es bueno para conmigo entonces que me dice que él me salva y me salva por gracia no es por mis obras ahora cuáles son las consecuencias de ello pasemos a efesios 4 efesios 4 tan solo un versículo y de lo que dice antes dice pablo ser benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como también dice dios os perdonó a vosotros en cristo que importante el término misericordia o el ser misericordioso recordamos algo efesios 2 4 porque dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó resolvamos de esta manera como dios es rico en misericordia como dios me ha amado y me ha amado con amor eterno de ahí se herdería la riqueza de su misericordia como dios me ha dado por medio de cristo una vida juntamente con él como usted y yo hemos sido resucitados juntamente con cristo como hemos sido salvos por la gracia de dios porque él es rico en misericordia y como esto no es por obras no es por nuestras obras porque eso no da porque no es suficiente porque jamás yo alcanzaría la misericordia de dios por por mis obras sino que él es amor como él ha sido misericordioso conmigo ya eso conlleva a una decisión de cuál es mi vida cuál va a ser mi estilo de vida que es lo que me va a acompañar a mí en los años que yo tengo por delante y lo dice claramente la misericordia como él ha sido misericordioso como la riqueza de la misericordia ha sido para mí porque toda la riqueza de dios es para mí él no es que sea rico en misericordia almacene la misericordia y me dé un poquito de ella no él me da toda su misericordia o sea la riqueza de dios toda es para mí entonces cuál es mi decisión lo que dice aquí antes bien ser benignos unos con otros y porque porque él es rico en misericordia su misericordia ha sido rica para conmigo por lo tanto yo de ser misericordioso porque él lo ha sido conmigo por lo tanto que lo que me dice perdónense los unos a los otros porque porque la riqueza de su misericordia ha sido conmigo porque esto ha sido por gracia porque no ha sido por por obra mía porque no ha sido por mérito mío en otras palabras porque yo no tengo ese mérito nadie lo tiene nadie puede decirlo lo puede asegurar como él ha sido misericordioso conmigo como ha sido por gracia como él a mí me ha salvado y ha sido la gracia de dios para conmigo como nacido por obra mía como él me ha dado vida como yo he resucitado juntamente con él que debo hacer por eso dice es de ser benigno por tanto dice paulo se exhorta sean benignos misericordiosos perdónense los unos a los otros mire estos tres puntos sean benignos saben lo que significa el término benignidad nacido para el bien ahora jimmy pero es que yo no yo no nací para el bien porque tengo una naturaleza por allá atrás naturaleza contra dios naturaleza pecaminosa no pero la benignidad a partir de cuando comienza del nacimiento por supuesto pero cuál nacimiento el nacimiento espiritual el nacimiento a través del cual él nos dio vida por eso habla así aquí acerca la vida entonces cuando usted recibe a cristo en su corazón usted es nacido para el bien entiéndase es nacido en cristo ese es el nuevo nacimiento que dios le da por medio de cristo y solamente usted recibe a cristo cuando tenía 20 30 50 años 80 años como los de moisés cualquiera cualquier edad a partir de ahí es cuando comienza su verdadero nacimiento porque ese nacimiento es aquel que trasciende la muerte por eso dice aquí la resurrección o sea nosotros también experimentaremos resurrección juntamente con él con el nuevo nacimiento nacemos de nuevo entonces podemos ser benignos pero si dice sean benignos entonces cuál es mi respuesta cuál debe ser la consecuencia de la misericordia de dios para conmigo entender que yo he sido nacido para hacer el bien nacido de nuevo por supuesto por lo tanto yo he ser misericordioso como dios lo es y he de ser perdonador he de perdonar como cristo también me perdonó o sea hacer todo lo que cristo ha hecho para conmigo así que otras palabras sean benignos sean misericordiosos vamos ahora hay tantas verdades dios en tu palabra y todas ellas se cumplen a través de lo que tú hiciste en la cruz por mí jesús gracias porque tú me amaste dios me amaste y me amaste hasta la muerte y por eso en ti está toda la riqueza toda 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 ella aquella riqueza que trasciende los siglos aquella riqueza que trasciende incluso la muerte por tanto eres rico en misericordia y saber que toda esa riqueza es para mí y me has llenado de tu riqueza la riqueza de tu misericordia de tu compasión para conmigo como tú eres rico en misericordia como tú dios me has dado vida juntamente con cristo como tú como tú señor eres aquel aquel que me ha salvado y lo he hecho por gracia como esto no es por obras esto no es por mérito esto no es por mi bondad porque en mí no la hay sino que es por tu gracia por tu misericordia por tanto como dice tu palabra entonces sed benignos misericordiosos perdonándoos los unos a los otros no puedo quedarme simplemente así yo no puedo seguir viviendo igual no puedo dios continuar con aquel camino con aquel camino que yo antes recorría antes de conocerte no puedo seguir la corriente de este mundo como lo vimos también en tu palabra ayer en días pasados no, no puedo por lo tanto mi decisión es ser benignos esa es la consecuencia de la vida esa es la consecuencia de la vida que tú miras ahora del nuevo nacimiento ser nacidos para el bien el nuevo nacimiento para qué para hacer el bien porque tú eres benigno ser misericordioso con otros como tú lo has sido conmigo así como toda tu riqueza ha sido para conmigo y perdonando así como tú lo has hecho conmigo esas son las consecuencias de Dios y qué mejor consecuencia que ello así es como yo quiero ser ahora y eso es mi nuevo nacimiento y eso es lo que yo quiero y es mi decisión toma la decisión sed benignos misericordiosos perdonándoos los unos a los otros amén muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que ayudan a que este programa se difunda mucho más a Colmundo Radio aquí en Colombia por medio de sus diferentes estaciones Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador muchas gracias a Mariela Viteri el puerto noticias en el puerto más bello del Perú Guayú Estéreo en la enigmática Guajira colombiana Corrimiento del Jardín Bajauca-Bajauca colombiano Platino Estéreo un saludo a todos aquellos que me ven y me oyen en Amazonas igualmente si este programa ha sido útil de bendición para usted quiero pedirle que nos regale un me gusta antes de continuar con su día nos encontramos mañana nuevamente 5 am hora Colombia compartiendo más riquezas por parte de Dios y su palabra para nuestra vida que te dan un feliz día que Dios los bendiga Teoterapia y Meditación el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro ¡Gracias por ver el video!